Bienvenida 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 Ahora que no me ves Ahora que no nos quedan palabras Ni un polvo perdido en el mantel Ni el deseo envuelto entre tus faldas He de recoger mi corazón Con cerveza, vino y añoranza Guarda del recuerdo lo peor Para que ya no me eches en falta No queda fuego en mi despensa Porque Cupido me señaló Cariño no es lo que tú quieras Cariño es lo que quiero yo Descierta el alma en cada guerra Mientras me entierran la razón No es porque tengas las respuestas Es porque las tengo yo Olvida el llanto y mientras tanto No es deshojando la vieja flor Que no hay versos que nos alivien Tan solo queda algo de alcohol Y sentimientos caducados De labios que hablan sin amor Solo somos los adversarios Pensando en el que más perdió No habrá consuelo ni miedo de la vida No habrá condena ni juez ni acusador Seremos gotas que en medio de una lluvia Mueren de frío sin tregua ni calor Porque tan solo fuimos hambre Sin nada lo que devorar Dos fielas aún enloquecidas Que no saben ni dónde están ¡Gracias! 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 No queda fuego en mi despensa Porque Cupido me señaló Cariño Cariño no es lo que tú quieras Cariño es lo que quiero yo Descierta el alma en cada guerra Mientras me entierran la razón No es porque tengas las respuestas Es porque las tengo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!